Te doy la bienvenida a este Yoga Nidra en el que vamos a profundizar en uno de los fragmentos más transformadores de los textos de las Upanishads. La vía del Jnana Yoga, el Yoga de la Sabiduría, nos indica que a través del estudio de los textos sagrados podemos profundizar en nuestro conocimiento interior y alcanzar estados profundos de conciencia, así como la verdad suprema. En este Yoga Nidra vamos a indagar en las profundidades del Vraddharanjaka Upanishad, la Upanishad del bosque, cuyas enseñanzas versan sobre el universo y el Atman, el ser esencial. Este es un Yoga Nidra muy especial, durante su práctica mantén una actitud abierta, atenta, observando que te evocan los versos y las palabras. Dejando que te transformen. El Yoga Nidra da comienzo. Prepárate para la práctica de Yoga Nidra. Sitúate en la posición de Shavasana. Cierra los ojos y acomódate. Realiza todas las acciones que necesites para encontrarte completamente cómoda, cómodo, de manera que te quedes en absoluta inmovilidad durante toda la práctica. Lentamente tranquilízate tanto como te sea posible. Inspira profundamente tres veces y al expirar siente que te relajas. Durante toda esta práctica, olvídate de tus preocupaciones y tensiones y dedícate solo a practicar el Yoga Nidra. Ahora, toma conciencia de los sonidos distantes. Mueve tu atención de sonido en sonido. Solamente escuchas, no tratas de analizar nada. Ahora, lleva la atención más cerca. Toma conciencia de los sonidos de fuera del lugar donde te encuentras. Progresivamente, toma conciencia de los sonidos de dentro del lugar en el que te encuentras. Toma conciencia de los sonidos más cercanos que te rodean. Ahora, desarrolla tu percepción del lugar en el que estás, de la habitación o del espacio inmediato, de las paredes o del entorno, del techo o del cielo y de tu cuerpo acostado sobre el suelo. Ves tu cuerpo acostado en el suelo y tomas conciencia de tu existencia física. Toma conciencia de la existencia de tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico como un todo. Completa conciencia de tu cuerpo. Completa conciencia de tu respiración natural. Continúa con esta conciencia y siente que te estás relajando. Toma conciencia de que vas a practicar yoga nidra. Dite a ti misma o a ti mismo. Voy a practicar yoga nidra. Voy a practicar yoga nidra y permaneceré despierta, despierto. En la práctica, solo hay abiertas dos puertas de percepción, la sensación y el oído. El yoga nidra da comienzo. Ahora, formula tu resolución tres veces con sentimiento y conciencia. Repítela mentalmente tres veces. Repítela mentalmente tres veces. Vamos a tomar conciencia de las diferentes partes del cuerpo tan rápidamente como te sea posible. La mente ha de saltar de un lugar a otro. Si hay alguna parte que no puedas sentir, déjala para más adelante y continúa con las otras partes. En la rotación puedes sentir la parte del cuerpo, puedes visualizar esa parte, nutrirla de energía, sentir como una corriente de prana va circulando por esas partes, o bien puedes repetir el nombre mentalmente. Comenzamos con la parte derecha del cuerpo. Toma conciencia del pulgar derecho, del dedo índice, corazón, anular, meñique. Palma de la mano, dorso de la mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila. Costado derecho, cintura derecha, cadera derecha, muslo derecho, la rótula derecha, pantorrilla, espinilla, tobillo, talón, toda la planta del pie derecho, el empeine, el dedo gordo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Ahora, la parte izquierda del cuerpo, pulgar izquierdo, dedo índice, corazón, anular, meñique, palma de la mano, dorso de la mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, axila izquierda, costado izquierdo, cintura izquierda, cadera, muslo izquierdo, rótula, pantorrilla, espinilla, tobillo, talón, planta del pie izquierdo, empeine, dedo gordo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Ahora, dirígete a la parte superior de la cabeza. Coronilla, frente, ceja derecha, ceja izquierda, entrecejo, el párpado derecho, párpado izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, oreja derecha, oreja izquierda, fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, mejilla derecha, mejilla izquierda, labio superior, labio superior, labio inferior, mentón, la mandíbula, la garganta, la clavícula derecha, la clavícula izquierda, el lado derecho del pecho, el lado izquierdo del pecho, el esternón, el ombligo, el abdomen superior, el abdomen inferior, la ingle derecha, la ingle izquierda, el muslo derecho, el muslo izquierdo, rodilla derecha, rodilla izquierda, tobillo derecho, tobillo izquierdo, dedos del pie derecho, dedos del pie izquierdo. Ahora, dirígete a la parte de atrás. Dedos del pie derecho, dedos del pie izquierdo, planta del pie derecho, planta del pie izquierdo, talón derecho, planta del pie derecho, planta del pie izquierdo, talón derecho, talón izquierdo. Dobillo derecho, tobillo izquierdo, pantorrilla derecha, pantorrilla izquierda. Parte posterior de la rodilla derecha, parte posterior de la rodilla izquierda. Parte posterior del muslo derecho, parte posterior del muslo izquierdo. Nalga derecha, nalga derecha, nalga izquierda. Nalga derecha, nalga izquierda, cadera derecha, cadera derecha, cadera izquierda. Toda la columna vertebral. Homóplato derecho, homóplato izquierdo. La nuca, parte posterior de la cabeza, parte superior de la cabeza. Ahora, las partes internas del cuerpo. Lleva tu atención al cerebro. Comienza con el cerebro. El pasaje nasal entre la nariz y la garganta. La lengua. Las encías. Los dientes. El paladar. El tímpano derecho. El tímpano izquierdo. La garganta a través de la cual pasa el aire. El esófago. El pulmón derecho. El pulmón izquierdo. El corazón. El estómago. El hígado. El riñón derecho. El riñón izquierdo. El intestino delgado. El intestino grueso. La vejiga. Los órganos reproductores internos. Ahora, las partes principales del cuerpo. Toda la pierna derecha. Toda la pierna izquierda. Ambas piernas al mismo tiempo. Todo el brazo derecho. Todo el brazo izquierdo. Ambos brazos al mismo tiempo. Ahora, las partes principales del cuerpo. Toda la pierna derecha. Toda la pierna izquierda. Ambas piernas al mismo tiempo. Todo el brazo derecho. Todo el brazo izquierdo. Ambos brazos al mismo tiempo. Toda la cabeza al mismo tiempo. Toda la espalda al mismo tiempo. Toda la parte de enfrente al mismo tiempo. Todos los órganos internos al mismo tiempo. Todo el cuerpo al mismo tiempo. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Visualiza todo el cuerpo. Ahora, concéntrate en tu cuerpo acostado en el suelo. Tu cuerpo en el suelo. Y toma conciencia de los puntos de contacto entre tu cuerpo y el suelo. La cabeza y el suelo. Los hombros y el suelo. Los brazos y el suelo. La espalda y el suelo. Las nalgas y el suelo. Las nalgas y el suelo. Los muslos y el suelo. Las pantorrillas y el suelo. Las pantorrillas y el suelo. Las pantorrillas y el suelo. Los talones y el suelo. Todo el cuerpo y el suelo. Lleva tu conciencia a la respiración. Toma conciencia de que estás respirando. Toma conciencia de tu respiración en general. Simplemente toma conciencia de que estás respirando. Continúa con tu conciencia de la respiración y gradualmente lleva tu atención al entrecejo. Imagina que estás respirando a través del entrecejo y que tu respiración entra y sale de tu frente. Imagina que tu respiración se mueve a través del entrecejo hacia un punto en el centro de la parte posterior de tu cabeza pasando a través de Akya Chakra. Mantén la conciencia de esta respiración. Ahora comienza a contar las respiraciones de manera descendente. Desde el número 54, del siguiente modo. Estoy inspirando 54. Estoy inspirando 54. Estoy inspirando 53. Estoy inspirando 53. y así sucesivamente. Mantén la conciencia del conteo de la respiración. Procura no dormirte. Procura no dormirte. Si cometes un error, debes volver a empezar de nuevo. Si llegas al cero, regresa de nuevo al 54 y comienzas otra vez. Continúa contando. Conciencia del conteo de la respiración. Conciencia del conteo de la respiración. Ahora suspende el conteo de la respiración. Ahora suspende el conteo, pero mantén la conciencia en la respiración. Estás consciente de que estás respirando y de que estás acostada, acostado en Shavasana. Solamente eso. Nada más. Buena si我說 de que está presumiendo la respiración. Lo que después de que estás imprescindiendo la respiración, Giu. Hoy salen. Reetes el conteo de la respiración. Vamos a desarrollar la sensación de pesadez en todo el cuerpo, como si la fuerza de gravedad hubiera aumentado intensamente. Todo tu cuerpo comienza a pesar más y más. Sientes que tu cuerpo se vuelve pesado y se adhiere a la tierra. Los talones pesan y se pegan al suelo. Las pantorrillas pesan y se pegan al suelo. Los muslos, las nalgas, la espalda, todo el tronco, los hombros, brazos y manos. La cabeza, todo el cuerpo muy pesado, agradablemente pesado. Con cada respiración, cada vez más pesado. Ahora, despierta la sensación de ligereza. La cabeza en todo el cuerpo. Toma conciencia de los puntos de contacto entre tu cuerpo y el suelo y cómo se van volviendo más livianos. La cabeza y el suelo. Los brazos y el suelo. Antebrazos y el suelo. Las manos y el suelo. La espalda y el suelo. Las nalgas y el suelo. Los muslos y el suelo. Las pantorrillas y el suelo. Los talones y el suelo. Todo el cuerpo y el suelo. Todo el cuerpo y el suelo. Siente cómo tu cuerpo se va volviendo más ligero, como sin peso, sin consistencia. El cuerpo se vuelve muy ligero, como si fuera ingrávido. Una pluma, una mota de polvo que flota en la atmósfera. Ahora, desarrolla la sensación de frío. Puedes recordar algún momento en que pasaste mucho frío y recrear la situación. Algún momento de frío intenso. O imagínate en pleno invierno caminando sin apenas ropa por el suelo frío. Evoca la sensación intensa de frío. Todo el cuerpo frío tiritando. Cada inspiración incrementa la sensación de frío. Mantén tu conciencia testigo. Mantén tu conciencia testigo. Mantén tu conciencia testigo. Ahora evoca la sensación de calor. Puedes recordar algún momento en que experimentaste mucho calor. O puedes imaginarte en pleno verano caminando a pleno sol. Evoca la sensación de calor en todo el cuerpo. Todo el cuerpo rodeado de una atmósfera muy caliente. Con cada inspiración, la sensación de calor aumenta. Y esta sensación de calor comienza a volverse agradable. Ahora, lleva tu atención a Chidakasha, el espacio oscuro que puedes ver con tus ojos cerrados. Observa detenidamente ese espacio. El espacio de la conciencia. Un telón oscuro donde pueden aparecer imágenes, formas indefinidas, colores y también visiones, pensamientos y emociones o solo oscuridad. Mantén tu conciencia testigo, sin valorar, sin enjuiciar nada de lo que suceda. Solo observas. Solo observas. Contemplas. El espacio de la conciencia. El espacio privado de la conciencia. Es el espacio. Gracias por ver el video 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 Vuelve a llevar tu atención a Shidakasha, tu pantalla mental Observa con atención pero sin apegarte a nada Desde la posición de testigo Mantén la conciencia testigo Ahora es el momento de volver a recordar Para recordar tu resolución La misma que repetiste al principio de este yoga nidra Al tiempo que la repites Puedes visualizarte en una situación en la que esa cualidad del sankalpa esté desarrollada completamente Tu sankalpa ha de salir de lo más profundo de tu corazón Repítelo mentalmente Gracias por ver el video 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 Ahora lleva la atención a la respiración Observa tu respiración natural, lenta, tranquila Toma conciencia de todo tu cuerpo tumbado en el suelo Y todas las sensaciones que lleguen a ti Todo el cuerpo en relax, descansando, lleno de vida Deja que tu atención se exteriorice Y observa los estímulos que llegan del exterior Date cuenta del espacio que te rodea De tu respiración Llénate de aire completamente Y vacíate completamente Y vacíate completamente Y poco a poco Puedes comenzar a moverte Y a estirar y desperezar todo el cuerpo Tómate tu tiempo Cuando finalices Abre los ojos Ve incorporándote hasta sentarte Puedes finalizar la práctica Cantando el mantra OM La práctica de yoga nidra La práctica de yoga nidra Ha finalizado La práctica de yoga La práctica de yoga nidra